En esta jornada que el Gobierno de Navarra puso en marcha hace ya ocho años para dar visibilidad al colectivo de trabajadores y de trabajadoras autónomas. Un colectivo que supone aproximadamente el 15% de las personas que cotizan a la seguridad social en nuestra comunidad y que sois todos vosotros una pieza central de nuestra economía capaz de crear empleo y sobre todo también riqueza por todo nuestro territorio. El número de autónomos en Navarra está en torno a las 46.500 personas de media mensual. La ratio que hay en Navarra de autónomos por cada mil habitantes se sitúa por encima de la media española. Por tanto, el número de autónomos sigue empujando la economía de una manera relevante. Por otra parte, un 47% de los autónomos en Navarra tiene más de diez años de antigüedad en su proyecto, lo que nos indica, lo que nos enseña que el sector tiene consolidados y sobre todo hace viables sus negocios, lo que demuestra la capacidad de gestión y la capacidad de emprendimiento que tiene este colectivo en nuestra comunidad. Este dato que les doy es muy significativo porque nos sitúa en una de las franjas más altas de nuestro país en el número de autónomos que durante tanto tiempo perviven en el negocio. Una de nuestras prioridades, en colaboración también con las asociaciones del sector que nos acompañan hoy aquí, es seguir trabajando en acciones para afrontar ese problema del relevo generacional tan importante y tan común en todas las comunidades autónomas. En esta jornada vamos a tener ocasión de conocer cómo funciona ese programa de relevo generacional que tenemos puesto en marcha desde el Gobierno a través de varios casos de éxito que nos van a contar sus protagonistas, toda su historia y todo su proceso. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.